Bueno, tenemos los talentos para mostrar. Me encanta, un Romeo Santos, por ejemplo. Interesante el programa de Guido Casca. Sí, sí, me encanta. Y ahí de verdad que hay unos talentos. En general, son homenajes, tributos a personajes muy populares. Miren. En el rubro imitadores, Donia, siempre hubo de los buenos y de los otros. Y con los que van apareciendo ahora pasa exactamente lo mismo. Están estos pibes que nos deleitan con excelentes imitaciones, algunos hasta poniendo incómodo al simpaticísimo Guido Casca, y está el resto, que sería bueno que no solo dejen de imitar, sino que además tampoco se propaguen por la caja boba, ¿vio? ¿Cómo te va, querido? Estamos acá en la zona baja del estadio. Yo quiero decirte que el campo de juego está en un muy buen estado, Guido. No lo puedo creer. Escuchame una cosa. Estamos acá con el lío Messi. Quiero que saludemos a Lionel. ¡Haciendo, Messi! Que esto, hacerlo, hacerlo feliz, que es espectacular. Bueno, yo soy muy amigo de Pocho Viñoro. Es pochito lío, que hace mucho lío. Señoras y señores, con todos ustedes estamos en la pantalla del 13. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Selección! Ahí está, ahí está. Agüero, Agüero. ¡Vamos para la vida! ¡Vamos, Guido! ¡Hacelo feliz, señores! ¡Genio! Caruso Lombardi, ¿cómo te va, Caruso? Caruso Lombardi. ¿Pero cómo no voy a estar? ¿Cómo no voy a estar? Si acá me encanta venir. Me encanta, Guido. Me encanta. Lo que pasa es que el periodista, el periodista me subestima. ¿Entendés? Es que le gusta el... le gusta. Es que no le gusta el chupo huevo. ¿Empezamos? ¡Empezamos! ¿Qué haces, Guido? ¡Listo! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Ya están todos! ¡Ya están todos! ¡Ya, Bruno Mars! ¡Chicos! ¡Que canten Bruno Mars, por favor! ¡Se lo pido! Son unos fenómenos. Señores, señores. Pará, quiero... hagamos una prueba de Guido. A ver, a ver, hacete una mini presentación. No, pero... ¡Es la ventaja del 13! No, pero yo tengo que presentar en serio. ¿Cómo se... Fa, fa. No, pero yo tengo que presentar en serio. Me aburrí. No me gustó para nada. No. Voy a presentar en serio a los dos... a los dos Bruno Mars, a los dos Fito Paez. Voy a presentar a los dos Abel Pinto. ¡Basta! 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 ¡Aguanta! ¡Bueno, listo! ¡Perfecto! ¿Quién sentado? Ya me hinché las pelotas. Fíjate esto. ¡Ah, bueno! Si huele a peligro... ¡Uy, a la rueda! ¡Uy, a la rueda! ¡Ah, mira! Y si te invito a una copa y me acerco a tu voz... ¡Uy! Si te robo un besito a verte no es conmigo... Se han hecho lasañas así de pito. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces... Escuchen y aprendan. Lo voy para el alcohol. ¿Qué? ¿Qué? No se entiende lo que vos hablabas. La llamó a Sofía. A ver, a ver, a ver, a ver, permite apreciar tantas dudas. Relájate, este martín y calmará tu timidez. ¿Vos es el tan p***tudo, viejo? Una aventura es más divertida. Rigo disculpas por este programa. ¡Uy, el otro! ¡El otro Romero! ¡El otro! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Miame! Dice tu amiguita, tu amiguita, que es celoso, no quiere que sea tu amigo. ¿Te lo comiste vos, aguarda? ¡Es un toquetón es ustedes, eh! ¡Sí! ¡Soy el toquetean en todo lo que pasa! ¡Ah, bueno! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah!